¡Hola bebés! Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer este famoso challenge que está por todo YouTube, que es cosas que ustedes asumen sobre mí. Entonces, ya hace un montón de tiempo, les puse en Instagram estas preguntitas preguntándoles a ustedes qué asumen de mí y me respondieron varias niñas. Entonces, vamos a responder todas estas preguntas y ver si ustedes me conocen mucho o me conocen muy poquito. Entonces, si quieren conocerme y saber qué asumen la gente sobre mí, sigan viendo. Bueno, entonces les comento que yo grabé este video ya hace como casi un mes, como hace tres semanas lo grabé, pero quedó muy mal el sonido, entonces dije, voy a grabarlo de nuevo, pero quería esperar como un tiempito para que se me olvide un poquito de las preguntas que me hayan hecho, para que fuera más espontáneo, ¿se me explico? Entonces, por eso espero un ratico, pero ya siento que ya es momento, ya no me acuerdo bien qué fue lo que me preguntaron, ya como que todo está fresco de nuevo. Empecemos con la primera pregunta. Que te ríes todo el tiempo y siempre estás sonriendo, pero cuando algo te da rabia, danger. O sea, yo creo que no hay algo que me escriba más que este, ese comentario que lo hizo Isabela Cotes. Oigan, bebés, a mí, o sea, yo soy súper buengeniada, súper chistosa, amable, digamos que agradable, pero cuando a mí no me molesta algo, oigan, soy un fosforito, o sea, puedo pasar de ser una dulce paloma a ser la más grosera del mundo en un segundo cuando se meten conmigo o algo que no te huela, algo que me afecte muy directamente. Que eres buena, que tienes empatía. Bueno, ya me acabo de acordar de eso. Me pusieron muchas cosas de estas bebés, como que tengo muy buen corazón, que no sé. Y pues obviamente, o sea, no es como que yo le voy a decir que sí, porque me parece que decir que sí es como demasiado ser humildad. O sea, como que tú no puedes ser humilde y decir que eres humilde, porque entonces ya no eres humilde por simplemente decir que eres humilde. ¿Se me explico? Pero, honestamente, sí intento mucho ayudar a las otras personas. Siento que es algo que está 100% en mi corazón y me siento como intranquila cuando no lo hago. O sea, cuando tengo la oportunidad de ayudar a una persona que sé que lo necesita, lo hago. Siempre como que intento estar dando. Que siempre quieras ayudar y que tienes un corazón más grande que el sol. ¿Sí ven? Hay muchos comentarios de estos. Y la verdad es que me hace muy feliz porque yo siento que mi trabajo, para más que enseñarles a usar maquillarse, que a mí me parece increíble porque es lo que yo más amo en el mundo. Yo no me maquillaje tanto como solamente vanidad, que además soy muy vanillosa, sino como un arte. Y me encanta poder compartir eso con ustedes y que ustedes lo disfruten y que aprendan y que... O sea, todas esas cosas a mí me encantan. Pero yo puedo transmitir cosas lindas y que ustedes sientan que soy una buena persona. Eso hace que si ustedes me están siguiendo, me están viendo todos los días en su celular, si sientan que yo soy así, ustedes van a hacerlo también. Pues simplemente por inercio, cuando uno ve mucho algo como que comienza a hacerlo igual. Entonces me parece muy, muy chévere que ustedes sientan eso en mí y de verdad me hacen muy, muy feliz. Siento que ese tipo de comentarios son como la razón por la cual yo sigo en redes porque de verdad ese es el mensaje que yo quiero transmitir, que entre la mejor persona sea, mejores cosas te van a pasar. Que de verdad, la vida es una y está para ser feliz y para ser feliz a las otras personas. Que eres súper cariñosa y trata con todas las personas que te rodean sin importar. No entendí bien eso, pero sí, soy súper cariñosa, o sea, exageradamente. O sea, imagínense si les digo a todos ustedes bebés. A todo el mundo le tengo una post, soy súper cariñosa, como de sobar, de abrazar. O sea, te lo tengo como un mocito de peluche, literal, de todo lo que lo consiento. Y normalmente soy así con todo el mundo. ¿Eres independiente económicamente o te mantienen tus papás? No fue una cosa que asumieron de mí, o de pronto sí, como una pregunta. Pero gracias a Dios soy independiente económicamente, ya hace un buen tiempo. Desde que estoy andando aquí en Bogotá, andando un poquito antes, en Barranquilla también ya al final. Pues vi en la casa de mis papás, pero mis cosas ya las pagaba yo solita. Eso me hace también muy feliz, como poder ya no tener que depender de nadie. Igual de vez en cuando le pido cositas a mis papás. Que tú no eres cachaco, por ende bollón y por eso es agrandado contigo, que eres coseno. Ok, vamos a ver ahora algo. Eso lo pusieron porque me acuerdo que el día anterior iba a poner esto. O sea, si él estaba agrado conmigo por alguna cosa, pero era súper chistoso. O sea, como que nos estaban burlando de que él estaba agrado conmigo. Y yo hice una story pidiéndole un beso y él me quitaba la cara. Entonces mucha gente pensó como... Como que él es grosero, que no sé qué, que él no me quiere... cosas así. Empezaron a hacer comentarios así. Pero obviamente lo que el niño fue un chisto. O sea, estábamos jugando porque si yo soy sincero yo no voy a subir como él tratándome mal en público. O sea, obviamente eso no es lo que va a pasar. O sea, pues 100% un chiste. Y cero, cero. Primero no es cachaco, si él le diera esto. Bueno, cuando esté oído se va a querer morir. Él no es cachaco, él va en Quillero, nació en Barranquilla. O sea, cero cachaco. Y cero, conmigo cero que voy yo en Barranquilla. En Barranquilla, en verdad. Un poquitico creído. Pero no le digo. ¿Qué eres feliz? Pues, ¿qué les voy a decir, bebé? No soy como que la felicidad en paz está quedando 100% feliz porque en Barranquilla nadie lo es. Pero en Barranquilla soy muy feliz con mi vida. O sea, tengo una vida feliz, tranquila. O sea, tengo momentos de tristeza, momentos de estrés, de ansiedad, todo. Pero la mayoría del tiempo soy muy feliz. Esto es donde quiero estar y donde soñé que iba a estar en estos momentos de mi vida. ¿Qué eres muy divertida, trabajadora, perseverante y auténtica? Divina, gracias. No, no se me cae para ni decir que sí. O sea, si ustedes lo sienten es porque sí. Digamos que sí porque ustedes lo dicen ya. ¿Qué eres un amor de persona? Gracias, bebé. Es que tú eres súper bien, este. Eres súper perfeccionista. Excelente persona. Ok, sí. Pero el perfeccionista... A veces soy un pein de asco en esas cosas porque cuando yo quiero hacer algo, me lo imagino, lo visualizo y si no es así, la ansiedad de la estrella y les espero que me entran. O sea, ya lo vuelvo como... Eres callada, pero cuando entras en confianza eres loca. 100% yo. A veces yo, o sea, por primera impresión la gente llega a pensar que yo soy muy grosera porque en verdad a veces soy tímida. O sea, entonces puedo estar como yo así, como que... Además que soy muy observadora, entonces puedo estar mirando a la gente, analizando todo y la gente pensará que soy grosera porque no hablo con nadie y de pronto cuando detalle mucho voy a ir hasta el menor feo, pero jamás que estoy mirando feo. Puedo estar pensando que divina esa mujer y la miro y ya pensará como que ahí está ella, la niña envidiosa hablando mal de mí. Entonces sí me pasa eso mucho, pero después que entro en confianza, o sea, la primera impresión a veces parece ser que ella. Sí, ok, aquí está. Y no soy una persona que me dio en la calle y dije como esta niña es muy tímida. Y a veces me pasa que estoy en la calle, en un centro comercial, en un restaurante y me empiezan a mirar, pero entonces, no sé, después es como que analizo que de pronto esa persona me sigue y por eso me mira, pero bebés, o sea, ustedes me ven a mí pero yo no las veo a ustedes. Entonces, yo no sé, o sea, yo no le conozco la cara a cada una de ustedes y entonces me empiezan a mirar y en ese momento, en ese momento que trabajo en redes y eso y me siento incómoda, no sé, es rarísimo. A mí me encantaría que en vez de mirarme así, como que se me acercan y me hablaran y yo como que, ay, ya, me ve, ¿cómo estás? O sea, si me entiendes, como... Pero si me pasa mucho de eso, siento que a veces se me quedan mirando y yo soy como... como extrañada y no sé, se puede malinterpretar. Pero sé de lo que soy así, o sea, sé de lo que en verdad quiero conocerla a todos y abrazarla a todos y darles amor a todos. Bueno, que eres bella y buena, que amas mucho a tu novio y eres un poco equivoque, aquí va, eso pasó por lo del story ese que les conté. Una persona muy admirable, tan divina, bebé, gracias. Me gusta inspirarle esas cosas a ustedes, porque me imagino que si tú dices eso es porque se dan cuenta de que trabajo mucho, que todo el tiempo estoy, te dan a hacer las cosas bien. Que eres súper carismática, pues la verdad es que sí. Ya cuando entro en confianza yo voy a ser demasiado carismática, demasiado hostia. Ok, me han dicho mucho esto de esta niña, que es una maquilladora de acá de Colombia, pero ni siquiera la conozco, o sea, y yo no tenemos ninguna relación. Que eres la mejor, ese fue el pochocho, obviamente para él soy la mejor, si no tendríamos graves problemas. Vamos a responder, unas más y chao. Dices demasiado bebé. Bueno, bebé es... No sé más nada al respecto. Que eres muy inteligente y eras nerd en el colegio. Bebes. La verdad yo sí me considero una persona inteligente porque en verdad, pues, tengo muchos tipos de inteligencia. Pero, nerd, cero. O sea, yo en el colegio era más bien como... Como un poquito lacra, como un poquito... No mal alumno porque siempre me fue muy bien, pero nunca estudiaba. Yo llegaba como al colegio y a hacer la tarea de rapidez. No le recomiendo que sean así porque en verdad, bien siempre es perdió tener mucha disciplina para ahora ser muy disciplinada. Pero, pero, cero nerd, cero nerd. Que te quieres casar ya. Ay, niñas. Bebés, es que ese es el problema. Pues que en general las mujeres estamos desesperadas por casarnos. Ellos vuelan en el desespero y después no se quieren casar. Dejen que las cosas fluyan, que todo esté bien, que todo esté relajado, tranquilo, amor, paz. Que el momento en que las cosas se van a dar. Yo me quiero casar, obviamente, Sastián, es el amor de mi vida, pero no tengo ningún desespero por casarme. ¿Eres hermana de Dani Duque? ¿De nuevo? Bueno, no, que eres muy consentida, demasiado, soy la persona más consentida del mundo. O sea, tengo una leve adicción porque me subo en la espalda. O sea, literal es una adicción. Una adicción. Necesito eso todo el día, todos los días de mi vida. Eres tierna, mi Noli, quisiera conocerte y ojalá sea por un tomo. Mi bebé linda, yo también te quiero conocer. Gracias por todo tu apoyo todos estos años. ¿Tienes 22 años? No, 26. O sea, soy una comedaña. Que eres tacaño. Yo soy tacaño conmigo misma. Con la gente, no, o sea, con Sebastián, con mis amigas, con mi familia. No soy tacaña, pero conmigo, un montón. ¿Quieres muy desordenada? Pregúntale a Sebastián. Bueno, ya aquí, esos fueron todos los que les hice screenshot. Me imagino que los logran porque estaban muy repetidos. Y bueno, bebés, gracias por acompañarme en este video. La verdad que me encantó hacerlo con ustedes. Un beso para todos. Gracias. ¡Gracias!